¿Por qué el oso tiene una cola pequeñita? Sir George Webb doesn't Un frío día de invierno, cuando los campos estaban cubiertos de nieve y hielo, y ninguno de los animales podía encontrar nada que comer, Bruno el oso se encontró con Reinaldo el zorro. Para sorpresa de Bruno, Reinaldo llevaba una cuerda con pescados. ¿Cómo gruñó el estómago de Bruno? Lo que no sabía era que Reinaldo se los había robado de la casa de un granjero que vivía camino abajo. El viejo y lento oso pensó que el astuto zorro los había atrapado él mismo. —¿Dónde encontraste esos pescados? —le preguntó relamiéndose los labios. —¡Oh, mi señor Bruno! He estado pescando y los atrape yo mismo —respondió Reinaldo el zorro. Bruno decidió aprender a pescar también. Le suplicó a Reinaldo que le dijera dónde tenía que ir y qué se hacía para pescar. —¡Ah, será algo muy sencillo para ti! —respondió el zorro. —Lo único que tienes que hacer es ir al lago, por encima del hielo, hacer un agujero y meter la cola por él. Luego tienes que mantenerla ahí lo más que puedas. —¡No te preocupes si te duele un poco! Es cuando los peces están picando. Luego, cuando ya no puedas esperar más, saca la cola lo más rápido y fuerte que puedas. Así, Bruno el oso hizo lo que Reinaldo el zorro le había dicho, y metió la cola durante mucho, mucho tiempo en un agujero, hasta que se le congeló. Luego, la sacó con tal fuerza y rapidez, que se la cortó. Y es por eso que desde aquel día y hasta el presente, los osos andan por ahí, con una cola pequeñita. Fin de la lectura.